La primera de lotodón, cuartos por montón, tu lotería al mediodía. Con su quiniela, palé y tripleta, les da la bienvenida al sorteo de hoy, jueves 18 de junio de 2020. ¡Adelante, chicas! ¡Feliz jueves, República Dominicana! Muchísimas gracias por honrarnos con el favor de tu sintonía en la entrega de hoy de tu sorteo de quinielas. La primera de lotodón, tu lotería favorita al mediodía. Yo soy Leidy Álvarez y nos sentimos muy felices de que tú hoy tengas la oportunidad de ganar cuartos por montón junto a nosotros. Te deseo la mejor de las suertes y espero que estés disfrutando de un rico almuerzo a esta hora del mediodía. Te invito a ser parte de nuestra familia en las redes sociales. Puedes seguirnos en todas nuestras cuentas en arroba laprimeradón e ingresar a través de nuestra página web www.laprimera.do para más información de nuestros productos y sorteos. Si no te encuentras en tu casa a la hora de nuestra transmisión en vivo por televisión a través de Digital 15 y Luna TV, no te preocupes, ingresa en nuestra página oficial en Facebook y disfruta de nuestra transmisión en vivo o en nuestro canal oficial de YouTube para ver este y sorteos anteriores. En este jueves y ya acercándose el fin de semana, gana muchísimo dinero con nosotros realizando tus fugadas de guiniela, palé y tripleta en nuestra red de agentes autorizados en todo el territorio nacional. No olvides en ningún momento el uso obligatorio de tu mascarilla y mantener el distanciamiento social. Como de costumbre, las autoridades certifican y fiscalizan la transparencia y credibilidad que te ofrece tu sorteo de guinielas La Primera. Con nosotros en esta entrega del día de hoy nos acompaña la licenciada Agneri Arias Montero, representante del Ministerio de Hacienda. Con nosotros el licenciado Víctor Segura, representante de la Lotería Nacional. Nos acompaña además en esta entrega la licenciada Casilda Abad, representante de la firma de auditores externos, consultores de May Martínez y el doctor Máximo Julio Correa, notario público, bajo la matrícula 6642. Iniciamos así nuestro sorteo del día de hoy. De inmediato comienzan a sortearse nuestros bolos premiamente certificados y fiscalizados por las autoridades. ¡Muy buena suerte a todos! Y nuestro primer premio corresponde al bolonúmero... ¡51! Nuestro segundo premio corresponde al bolonúmero... ¡73! Y nuestro tercer premio del día de hoy corresponde al bolonúmero... ¡94! ¡Felicidades a todos nuestros ganadores en la entrega de este jueves! Visita ya mismo nuestra red de agentes autorizados en toda la República Dominicana y realiza tus jugadas de Quiniela, Palé y Tripleta. Síguenos ya mismo en todas nuestras redes sociales en arroba laprimeradon para más información de nuestros productos y sorteos e ingresa en nuestra página oficial www.laprimera.com.do Para disfrutar de este y sorteos anteriores, visita nuestra página oficial en Facebook o ingresa en nuestro canal oficial de YouTube para ver este y todos nuestros sorteos. En este momento aparecen en pantalla los números ganadores del sorteo de hoy, jueves 18 de junio del año 2020. El primer premio corresponde al bolonúmero 51, el segundo premio corresponde al bolonúmero 73 y el tercer premio corresponde al bolonúmero 94. ¡Felicidades una vez más a todos nuestros ganadores del día de hoy! Si no ganaste hoy con nosotros, no te preocupes. Mañana nos reencontramos a las 12 del mediodía por Digital 15 y Luna TV en una entrega más de tu sorteo de quinielas. La primera de Lotodon, tu lotería favorita al mediodía. ¡Bye, bye! ¡Felicitamos a los ganadores! Mañana volveremos a esta misma hora y por este canal con otro sorteo de quiniela, pala y tripleta de la primera de Lotodon. ¡Cuartos por montón!